Petristas Creo que por mi gran sonrisa puede deducir que vengo a burlarme de nuevo en su cara Es muy común que en los circos que se manejen animales empiecen a maltratar a los mismos Pues bien, el circo del pacto histórico ya empezó a maltratar a sus animales Digo, a sus botantes Perdón, es que la diferencia no es mucha y me confundo Pues le cuento que una de las nuevas ricas Digo, una de las nuevas congresistas Representante de ya sabemos que pacto histórico del lado oscuro de la fuerza Abanderaba en campaña que había que reducir los salarios de los congresistas Y que había que reducir sus vacaciones Porque esos cuatro meses que tienen ellos de vacaciones es demasiado Y por eso tenían que votar por ella y por Petro Porque ella sí le iba a cumplir al país Así es, y llórelo, ella ya está en el Congreso y este sí es el gobierno del pueblo Ella nos va a demostrar que todas y todes somos iguales, no como lo que había antes Ahora sí los nadies somos más importante que los políticos Se lo digo yo o se lo dices tú, Caterin El segundo mes de receso legislativo del 20 de julio al 20 de julio Es un plazo sensato en la medida en la que Pues tampoco cabe la comparación, digamos, de la labor legislativa con la de un trabajador en cualquier profesión Por supuesto que no es lo mismo Por supuesto que la dinámica no es igual Y por supuesto que la responsabilidad que tiene un legislador En pocas palabras, usted que se levanta a las 3 o 4 de la mañana Alistar a sus hijos, acoger un transmilenio atiborrado A trabajar más de 8 horas sin descanso Llega a su casa a las 9 o 10 de la noche Hacer el almuerzo para el otro día y los oficios de su hogar Solo merece 15 días de vacaciones por ser pobre y feo Y ella que ahora tiene chofer, camioneta blindada, escoltas Un salario de 35 millones de pesos y no tiene que ir a la oficina todos los días Se merece vacaciones de 4 meses porque el trabajo de convencer bobos para que voten por ella y por él es muy extenuante Así las cosas, esperemos que ahora sí estén entendiendo el lema del vivir sabroso Con un sueldo de 35 millones de pesos y los 4 meses de vacaciones Y esperemos que la primera línea y los de protección animal salgan a marchar Por esos 11 millones de animales que están siendo maltratados al votar por estas joyitas ¡Felicitaciones Petristas!